Luego de que se pactara la unidad en el partido, teniendo los principios del mismo como base, ha dejado de haber grupos al Interior de Acción Nacional en León. Así lo sostuvo el dirigente municipal de dicho instituto político, Alfredo Lingaltamirano, quien además aseguró que la operación cicatriz que inició luego de la derrota electoral que sufrió el blanqueazul en 2012, finalizó el día de ayer de manera exitosa. Ha terminado el proceso de año y medio para la operación cicatriz. Hoy anuncio formalmente que ha terminado ese proceso. Ya terminamos la operación cicatriz. Puedo presumir que no hay grupos en el partido Acción Nacional en León, que no los hay. Lo que hay es pluralidad en las opiniones, pero unidad en el pensamiento y en la acción. El líder blanqueazul señaló que el PAN es un partido plural. Sin embargo, la doctrina y los principios son los que guían a los militantes. Agregó que fueron los principios y la doctrina lo que se utilizó para lograr convencer a las diferentes fuerzas internas de acción nacional de optar por la unidad y no superponer los intereses personales sobre los del partido. Alfredo Lingalt mencionó que el PAN ha reconocido los errores que lo llevaron a perder la alcaldía en 2012 y que de ganar las próximas elecciones, el blanqueazul procuraría tener un gobierno integrador que recoja y ejecute los proyectos ciudadanos. El pasado domingo, los precandidatos panistas a la alcaldía de León se reunieron en el Comité Directivo Municipal del partido. Durante el encuentro, los blanqueazules acordaron mantener el proceso de unidad blindado en contra de cualquier intento de desestabilización por parte de sus adversarios. Del mismo modo, las dirigencias municipal y estatal se comprometieron a entregar información de primera mano a los aspirantes. Denise Hernández, Zona Franca.